Quiero ron El tiempo ha pasado y algo me enseñó Sufriré mis falsos miedos, descubrí mi Dios Ya cumplí mi sueño, lo quisiste así Hoy esta cerveza va por ti Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno para brindar Bien arriba, bien arriba, que la fiesta va a comenzar Fiesta, de la cerveza, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol Fiesta, de la cerveza, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol No creo en milagros, pero creo en ti Que en las buenas y en las malas estuviste ahí Siempre agradecido, seguiré tu luz Y algo esta cerveza, tu salud Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno para brindar Bien arriba, bien arriba, que la fiesta va a comenzar Fiesta, de la cerveza, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol Fiesta, de la cerveza, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol Fiesta, de la cerveza, fiesta, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol Fiesta, de la cerveza, fiesta, del rock and roll Fiesta, de los juglares, todos hacen el rol